A partir de la opinión de un televidente sobre el contenido Relatos Mágicos, donde mencionan el tema religioso, el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia quiso hacer una reflexión especial para las fechas 24 y 31 de diciembre para mostrar diversas culturas, creencias, tradiciones y otros rituales, reconociendo la importancia de visibilizar a través de la televisión pública que no todo el mundo celebra la Navidad y el Año Nuevo de la misma manera. Para esto hablamos con televidentes y expertos sobre la espiritualidad, diversidad de fe, de pensamiento y de opinión para alcanzar una visión desde la multiculturalidad.